En este momento ya empecé a grabar, estamos entonces con lo referente a lo que es nuestra sesión número 8 de diuréticos vasodilatores coronarios y pues vamos a hablar de estos fármacos que se utilizan para lo que es insuficiencia renal y también insuficiencia cardíaca. Voy a, espero que no se les haga más pequeñita la pantalla, voy a tratar a ver si puedo, ya llegó Lises, bienvenido. Bueno, en la pantalla que estoy grabando se ve Rosmi, se ve de este Isabel y me vi un pedacito de este, así va a quedar, espero que les guste el video y que salgamos bien. Entonces, el día de hoy platicamos un poquito de esto, sin embargo, esta presentación en lo particular me gusta mucho porque viene la importancia de nosotros cómo utilizamos los diuréticos y tenemos diferentes tipos de diuréticos. Así como en la presentación de antibióticos, nosotros tenemos la oportunidad de, muevo aquí y se me mueve, se me mueve de este, la pantalla con la que estoy grabando, estoy, si le pico a otro lado se me mueve. Entonces, si yo tengo la oportunidad de utilizar algún medicamento, en este caso los antibióticos que mencionábamos hace dos días, que lo que hacemos con nuestros pacientes es elegir los diferentes mecanismos de acción para poder darle al paciente un tratamiento a su medida. Y ayer hablábamos que tenemos nosotros diferentes formas cómo actúan los fármacos para la hipertensión. Vamos a tener desafortunadamente como evento secundario a los pacientes que tienen un mal control para la tensión arterial que puedan desarrollar insuficiencia cardíaca. No es que el paciente esté enamorado porque tiene un corazón grandote, sino porque el corazón ya no soportó esos embistes del aumento de la tensión arterial y por lo tanto, por eso se vasodilatan las diferentes cavidades. Entonces, este es un corazón normal y este es un corazón con un paciente con insuficiencia cardíaca. Si nosotros vemos, prácticamente vemos dos cavidades en vez de ver cuatro cavidades, nosotros solamente vemos dos porque las cavidades auriculares prácticamente desaparecen. Vemos el corazón derecho y el corazón izquierdo nada más. Dentro de los fármacos que vamos a tratar ahorita es lo referente a los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. De los fármacos que hablamos el día de ayer va a ser el isinopril. De los diuréticos aquí habla furosemida, metoprolol, tinitrato disosorbida y lo que tiene que ver en este caso digoxina y milronina. Sin embargo, pues yo no me quedo con los del libro y me pongo a investigar un poquito más. Dentro de mis fuertes, de las materias que yo doy, está la materia de fisiopatología. Entonces, cuando yo hablo de insuficiencia cardíaca o cuando hablo de hipertensión, estoy a fuercitas necesariamente hablar un poquito de esta enfermedad. Va a ser muy raro que yo tenga insuficiencia cardíaca de nacimiento. Sin embargo, normalmente conforme nosotros vamos envejeciendo, esto se empieza a desarrollar. Entonces, a medida que nosotros tenemos alguna patología cardíaca, como viene siendo algún infarto o hipertensión, nosotros vamos a tener lo que viene siendo insuficiencia cardíaca. Sin embargo, si nosotros tenemos un buen control de este, va a ser mucho más fácil para nosotros enlentecer este deterioro de nuestro corazón. Sin embargo, como buenos mexicanos no tenemos los cuidados necesarios y el 50% de la población que hacemos un diagnóstico de insuficiencia cardíaca, esos pacientes van a fallecer a consecuencia de la misma. Entonces, es decir, mi corazón está creciendo, o sea, yo tengo cardiomegalia, tengo desafortunadamente una coordinación de mi corazón débil porque a pesar de que estoy tomando tratamiento farmacológico, mi corazón se llena de sangre más de lo normal o es incapaz de bombear toda la sangre, se queda con sangre adentro. A esta sangre que está dentro del corazón le vamos a llamar nosotros insuficiencia cardíaca congestiva. Sin embargo, por cuestiones de lo que es adecuado y lo que no es adecuado, vamos a decir nosotros que la insuficiencia cardíaca en este caso así solamente. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar también de lo que tiene que ver como agentes etiológicos en nuestros pacientes de la insuficiencia cardíaca, otras patologías que son muy comunes como lo que viene siendo en este caso la diabetes mellitus. Entonces, yo tengo un paciente mexicano, 50 años diabético e hipertenso, pues prácticamente tiene dos boletos para ganarse la insuficiencia cardíaca. ¿Cómo se caracteriza la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca se caracteriza porque nosotros somos incapaces de bombear la sangre de manera adecuada a nuestro cuerpo. Vamos a tener diferentes necesidades metabólicas por los cuales nosotros podemos lograr esos objetivos que presenta nuestro paciente. Entonces, cualquier enfermedad, cualquier enfermedad que hace que mi corazón al momento de que reciba la sangre y la bombee, me va a condicionar insuficiencia cardíaca. Entonces, no sé si se acuerden, ustedes ustedes Ulises, que son de los más grandotes aquí. No sé si alguien más sea de cuarto año. Rosmi, ¿de qué año eres? Igual de cuarto. De cuarto. Isabel Verdugo, ¿eres de cuarto también? Así es. Ok. Entonces, si alguno de ustedes se acuerda, en la fisiopatología del adulto hablábamos, nosotros en la niña adolescente hablábamos de la importancia de las infecciones de la garganta, que estas infecciones se van a ir hacia lo que tiene que ver en nuestra circulación y al momento de filtrarse, pueden quedarse atoradas en lo que viene siendo el riñón o pueden quedarse ocasionando un daño en lo que viene siendo, en este caso, a nivel del corazón. En el corazón se llama fiebre reumática y en el riñón se llama, en este caso, glomerulonefritis post-estreptococica. Entonces, cuando tenemos un paciente con infecciones de la garganta que va y daña las válvulas del corazón, puede ocasionarnos a nosotros una insuficiencia cardíaca. Entonces, vean la importancia, o sea, es que me enfermo de la garganta cada rato, me enfermo cada rato de la garganta, incluso de este, hay pacientes que se quitan las amígdalas, pero sin una indicación adecuada, lo que va a pasar con el paciente es que va a tener trastornos muy importantes en la comunicación. Imaginemos un cantante que le quita las amígdalas, ya no va a cantar igual. Entonces, cualquier cosa que haga que nuestro corazón empiece a envejecer va a ocasionar insuficiencia cardíaca. Entonces, si las válvulas se ponen duras, como el caso de la estenosis mitral, los pacientes que ya tienen un infarto, los pacientes hipertensos, los pacientes con arteriopatías, también vamos a presentar lo que viene siendo en este caso insuficiencia cardíaca. Entonces, sí o sí, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestro paciente y decirle que lo que buscamos es controlar las diferentes enfermedades, porque no solamente es en que tengamos la patología como tal, sino nuestro corazón va a empezar a fallar. De manera muy, muy importante, nuestro libro nos habla de estadística de insuficiencia cardíaca y dice que aproximadamente las personas entre los 40 y los 50 años de edad van a acusar, en este caso, un 2% de ellos con insuficiencia cardíaca. Pero arriba del 70%, arriba, perdón, de los 70 años de edad, nuestro paciente va a presentar lo que viene siendo en este caso insuficiencia cardíaca hasta un 10% de nuestros pacientes. Aproximadamente en Estados Unidos nada más fallecen aproximadamente 42 mil personas y es la primera causa o la incidencia de súbita es mucho mayor en nuestros pacientes, quizás hasta un 9% de este de muerte súbita cuando yo tengo insuficiencia cardíaca. Entonces, todo paciente hipertenso duplica la oportunidad de presentar tanto infarto al miocardio, tanto insuficiencia cardíaca, hasta de dos a cinco veces más frecuente que una persona que no tiene estas patologías. Esta imagen torturadora de este me habla de lo que viene siendo la red venosa en el lado derecho y el lado izquierdo, que del lado derecho decimos que es la circulación que yo recojo de la periferia para mandar al corazón y de esa manera tener la oportunidad de oxigenar la sangre. Del corazón derecho, desde al momento de pasar la sangre del ventrículo derecho hacia los pulmones, yo la oxigeno, hago ese intercambio gaseoso, pero si hay algo que lo esté bloqueando, voy a empezar a crecer mi corazón derecho. Primero la aurícula, el ventrículo derecho y luego la aurícula derecha. Al momento de que mis pulmones bombean la sangre del corazón y si yo tengo algo que limite el flujo sanguíneo de mi corazón izquierdo que haga que se vacíe de manera efectiva, pues entonces voy a tener un crecimiento del corazón, en este caso como veíamos la primera imagen del corazón izquierdo. Entonces yo puedo decir, mi paciente tiene una insuficiencia cardíaca derecha cuando al momento de que la sangre llega al corazón no puede llegar ahí porque algo la está limitando o un crecimiento del corazón izquierdo cuando mi corazón se quiere vaciar. Existen muchas enfermedades, pero al fin de cuentas el resultado es el mismo. El corazón no logra vaciar o no logra bombear de manera efectiva la sangre para satisfacer las necesidades que yo necesito en este caso para mi cuerpo. Si estoy hablando de un deportista, mi corazón va a tender a crecer porque mi corazón necesita bombear más sangre mucho más rápido para poder tener un efecto de irrigación de manera adecuada a nivel muscular. En reposo, este paciente, esos células, ese músculo del corazón de este tiende a bombear mucho más lento porque mi paciente necesita ese bombeo más rápido cuando está haciendo la actividad física. Entonces si yo entiendo esto, voy a poderle explicar a mi paciente por qué las paredes del corazón en vez de que estuvieran gruesas. Se empiezan a hacer más delgaditas y es para mantener un volumen mayor de sangre dentro del mismo. Entonces veamos aquí las cavidades del corazón derecho están ligeramente más grandes las del corazón izquierdo. Sí, eso es lo normal. Sin embargo, pues cuando yo empiezo a tener un deterioro que me afecta lo que viene siendo la precarga y la poscarga en mi paciente, pues voy a empezar a presentar lo que viene siendo cambios en la fisiología del corazón. Entonces todo lo que permite ese intercambio de recolección de sangre hacia el corazón derecho, ¿sí? Me va a permitir a mí que yo hable de algo que sería en este caso de fenómenos de la contracción. La cantidad de sangre que es, la cantidad de sangre que bombeo por minuto, a eso se le llama gasto cardíaco. Cuando yo hablo de precarga y poscarga, estoy hablando de lo que viene siendo inmediatamente antes de la primer latido cardíaco que es la sístole y luego la relajación y la nueva contracción en la diástole. Entonces hay un fenómeno que se llama Lady Starling que si nosotros estiramos así como en las pelotas, imagínense que estamos en una pelea y en la pelea yo le pego un golpe muy fuerte a una persona. Entre más fuerte es ese golpe, más fuerte va a ser el que la otra persona me va a regresar. Si yo jalo las fibras con mucho, mucha fuerza, pues entonces mi corazón va a hacer que las fibras se contraigan con más fuerza. Por eso cuando yo tengo miedo, por eso cuando yo estoy enojado, por eso cuando yo estoy estresado, cuando estoy teniendo sexo, siento que el corazón se acelera más y eso sea la respuesta de la excitabilidad y la dilatación o que se estiran y se contraen estas fibras del corazón. Por eso en ocasiones nosotros sentimos que el corazón se nos va a salir y es por esa contracción vigorosa que está pasando a nuestro cuerpo y se debe a la precarga y a la poscarga. Entonces aquí está un corazón, vean este músculo tan bonito que está, este corazón, el tejido muscular permite que se contraiga y que se relaje. Pudiera pensar yo en un corazón joven. Sin embargo, este que tenemos aquí, vean las paredes como están totalmente delgaditas, prácticamente es como si fuera un globo y tiene una capacidad de inflarse con un globo número 5 y yo lo inflo como un globo número 10. O sea, el globo número 5 quizás si le echo agua, sí, va a rebotar y no va a pasar absolutamente nada. Pero si tengo un globo cuando le echo más agua, además al primer rebote se rompió. Dentro de los cambios vasculares de la insuficiencia cardíaca, nosotros vamos a tener agentes inotrópicos positivos. Nosotros los producimos y en este caso tenemos adrenalina, noradrenalina, nuestras hormonas sidoideas que actúan en el metabolismo y la dopamina. Esos agentes inotrópicos positivos van a aumentar la contractibilidad. Si yo tengo un paciente que tiene una contractibilidad elevada, tengo un paciente con hipertiroidismo, pues utilizo hormonas en este caso para tratar o quito el estímulo de lo que viene siendo las hormonas tiroideas. El tratamiento de cirugía o incluso de este en una hipertiroxicosis en mi paciente, puedo dar yodo radiactivo o algo más como lo que viene siendo en este caso quimioterapia. Pero si mi paciente el estímulo es a través de estos factores inotrópicos positivos reflejados en el aumento de la frecuencia cardíaca, pues voy a utilizar medicamentos como inotrópicos negativos, como los que hablamos el día de ayer, que son los antagonistas beta-adrenérgicos. Entre ellos está metoprolol y propanolol. Dentro de los cambios muy importantes que tenemos como segundo factor es la poscarga. Nuestra aorta, esta que vemos aquí de color rojo, es una arteria muy importante que puede tener un aumento en la resistencia periférica debido a que somos hipertensos. A medida que nosotros hacemos que esta arteria se vuelva rígida, pues lo que va a condicionar con nuestro paciente es que vamos a tener mayor esfuerzo de nuestro corazón debido a la rigidez de esta arteria. Los pacientes con hipertensión arterial tienen mayor probabilidad, decimos hasta un 2% mayor que un paciente que no es hipertenso. ¿Cómo se reduce ese riesgo? Pues controlando la hipertensión de nuestro paciente y por supuesto vamos a buscar una reducción de la presión arterial para reducir la poscarga. Hasta aquí si tienen alguna pregunta, por favor aprovechenme. Son las 7 con 17. Yo creo que vamos bien. Me quedan aproximadamente 70 diapositivas. Perfectas. Vamos, vamos bien. Cuando hablo de insuficiencia cardíaca, entonces este diagrama que está aquí me permite hablar de lo que viene siendo la disminución en la contractibilidad del corazón y al mismo tiempo del volumen sistólico. Ahorita decíamos el gasto cardíaco, la tensión arterial, son dos factores muy importantes para nosotros poder tener un buen control de nuestro paciente. Las células del corazón, los miocardiocitos, sufren un proceso de remodelado cardíaco para tratar de mantener tanto la forma de corazón como la contractibilidad dependiendo nuestras necesidades. De manera compensadora, el ventrículo izquierdo se empieza a dilatar, la sangre se queda adentro de los pulmones y nuestro paciente como síntomas de insuficiencia cardíaca van a presentar disnea y tos. Recuerden que ayer hablamos un poquito, o anterior hablamos de la tos. Entonces tengo que saber si esa tos es a consecuencia de algo que se está quedando adentro de mis pulmones y pudiera ser en este caso lo que sería en sangre de que no logra vaciarse porque está ocupado la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. Entonces la insuficiencia cardíaca vamos a tener nosotros, repito, derecha y izquierda. Entonces si mi paciente presenta un gasto disminuido y un edema pulmonar, el aporte de oxígeno clínicamente se ve reflejado en disnea. Si yo tengo en mi paciente la tensión arterial disminuida, el flujo sanguíneo es disminuido y aumenta mi frecuencia cardíaca, tengo como efecto secundario que mi corazón va a empezar a crecer. Si el flujo sanguíneo está disminuido, echo a andar dos mecanismos compensadores, uno lo que viene siendo a través de la hormona antidiurética y el otro sistema renegiotensina que se activa. Ambos sistemas me van a dar retención de sodio y agua, aumento de la resistencia periférica, la presencia de edema y por supuesto lo referente a la poscarga. Entonces todo esto me permite que yo le explique a mi paciente por qué vamos a utilizar diferentes fármacos para poder atender lo que viene siendo su insuficiencia cardíaca. No solamente es controlar la presión arterial, no solamente es controlar su diabetes, sino también ver cómo le pudiéramos ayudar. Hablando de los fármacos, entonces unos van a actuar a nivel del riñón porque el mecanismo que yo busco con estos pacientes es disminuir esa retención de sodio y agua y pues en este caso utilizo los diuréticos, pero otros van a actuar a nivel de las arteriolas de todo mi cuerpo ocasionando que mi corazón tenga una dilatación de los vasos y por ende haya más espacio para mandar el flujo sanguíneo y pues los otros estimulan o inhiben en este caso la función del corazón ya sea aumentando el gasto cardíaco, incrementando la fuerza del contraste. Un corazón que está flojo, que está débil, que está muy grande, pero les mando fuerza, les mando el foie, bueno, contraite, contraite y saca toda la sangre que está ahí, vamos corazón, tú puedes. Otros de los fármacos que también ayudan en el gasto cardíaco, aumentando la contracción del corazón, los inhibidores de la sodio y esteraza, pero otros que dicen, tranquilo corazón, por más que vomes la sangre y te esfuerces, la sangre va a volver a llenar tu corazón. Entonces vamos a contrariarnos un poquito más despacio y vamos mandando la sangre despacito porque todo esto no se va a acabar. El pronóstico de vida de un adulto son 75 años, si tú tienes 40, entonces 35 años vas a latir un poquito más despacio y de esa manera te vas a sentir, sentir bien. Entonces, ¿qué buscamos? A nivel del corazón que este lata menos, que se esfuerce menos o le mandamos fuerza, ya sea a través de los inhibidores de la fosfodiesteraza o los glucósidos. A nivel de las arteriolas, aumentamos el gasto cardíaco, disminuimos la tensión arterial y disminuimos el volumen del líquido y ocasionamos en lo que viene siendo la reducción de la precarga. A nivel del riñón, abrimos la llavecita. Aquí sí, la producción de la orina en nuestros pacientes va a estar aumentada. Entonces, signos y síntomas que nos hablan a nosotros de un paciente con patología cardíaca que nosotros tenemos que tratar, porque eso sí o sí los vamos a encontrar, disnea de esfuerzo. Yo siempre bromeo y les comento en clase. Si yo tengo que correr del primer piso y al tercer piso teniendo 20 años y me fatigo, entonces tengo que hacer algo, porque mi corazón es insuficiente para bombear esa sangre y esa disnea de esfuerzo. Ese cansancio, me están hablando de que mi corazón va a dejar de funcionar en algún momento. Con 20 años yo puedo subir hasta el quinto piso y no debería tener disnea. Entonces, si yo empiezo a ejercitarme y mi corazón compensa todos estos fenómenos y no hay disnea, no hay cansancio y corro al tercer piso y aparte no se presenta la tos, porque a veces es un fenómeno que tenemos tos. Entonces, estamos bien. Pero nuestros pacientes en ocasiones, ese edema pulmonar, esa disnea, ese edema periférico que están presentando, pues tienen muchísimos años con ellos y ya consideran que es parte normal de su vida y no es normal. Estaríamos hablando nosotros de cualquier paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Qué vamos a presentar primero? El daño a nivel del corazón izquierdo, con la cámara invertida, del corazón izquierdo, ¿sí? Y después va a ser del corazón derecho. Sin embargo, yo puedo sospechar simplemente con la disnea de esfuerzo que algo no está bien y la indicación sería hacerme un ultrasonido del corazón para ver qué tanta sangre se queda adentro del corazón cada vez que se contrae. Así como si yo tengo insuficiencia urinario, cuando en ese urinario mi paciente está miccionando y refiere que siempre se queda con ganas de miccionar, pues hago un ultrasonido del corazón, en este caso de la vejiga y verifico si quedan residuos de orina dentro de la vejiga. Es una cavidad. El corazón también es una cavidad. Entonces, cuando yo tengo insuficiencia cardíaca, después que daña mi corazón izquierdo, luego el corazón derecho, mi paciente va a presentar edema periférico y dilatación de órganos tan importantes. En este caso ya tenemos lastimados los pulmones, nos vamos a lastimar en este caso lo que viene siendo el hígado. La causa más frecuente en nuestro paciente cuando se descompensa es porque no cumple lo que nosotros le hablamos en cuanto a restricciones de lo que es sodio y de lo que viene siendo agua. La segunda más causa más frecuente es en cuanto a su tratamiento farmacológico. O sea, si yo tengo un paciente con edema, está contraindicado y tengo que tener un buen control estricto en cuanto a la ingesta de líquidos porque los está reteniendo. Y también en los productos de los alimentos que él come, como viene siendo los embutidos que tienen gran cantidad de sal. Afortunadamente, casi todo lo que estamos consumiendo ahorita los mexicanos traen un rombito y nos dicen exceso de sodio, exceso de azúcares, exceso de grasas saturadas. O sea, nos empiezan a decir a nosotros que algo no está bien. Entonces, todos esos factores nos van a permitir a nosotros sí o sí educar al paciente. Entonces, si mi paciente me dice, es que yo puedo comer alimentos bajos en sodio, díganme uno, el jamón. Si el jamón que usted consume no trae ese rombito de exceso de sodio, está bien. Ahí viene la indicación cuánto puede comer, una o dos rebanadas por persona al día, ¿ok? Pero si su rombito de sus alimentos ahí viene marcado como exceso de sodio, pues está contraindicado usted que es un paciente, en este caso con insuficiencia cardíaca. Mi paciente puede tener otros problemas derivados a lo que viene siendo la insuficiencia cardíaca aguda, como lo que viene siendo el infarto o la isquemia del corazón. Entonces, el infarto al corazón o la isquemia miocárdica que nosotros vamos a tener, nos va a ocasionar todavía mayor daño en nuestro paciente si es que sobrevive y por lo tanto vamos a tener mayores efectos o mayor limitante en cuanto a la presencia de los síntomas por daño a nivel del corazón. Esta imagen que está aquí, en lo que estoy grabando del video, se ve chiquito, no sé si ustedes lo alcancen a ver bien. Es el tratamiento de los fármacos que nosotros platicamos el día de ayer un poquito como antihipertensivos, pero desde un enfoque para nuestro paciente con esa complicación de la hipertensión como la insuficiencia cardíaca. Uno de los fármacos que se utilizan bastante es el lisinopril a dosis de 10 miligramos por día, pero mencionábamos el día de ayer que nuestro paciente como efecto adverso va a tener la tos. En el caso de aquí del programa, del libro, habla como fármaco de insuficiencia cardíaca, como fármaco prototipo lo que es enalapril. Sin embargo, pues vamos a mencionar la posología de lo que es lisinopril. Como fármacos diuréticos de ASA o de máxima eficacia, tenemos afurosemide. Recordemos que el día de ayer hablábamos que nuestro paciente va a perder mucha agua y el riesgo de hipotensión ortostática va a aumentar. De igual manera, al disminuir la cantidad de agua, nuestro paciente se deshidrata y nuestro paciente puede tener daño a nivel del oído, reflejándose en ototoxicidad. Dentro de los fármacos ahorradores de potasio, tenemos a lo que viene siendo en este caso a la espironolactona. Me brinqué hidroclorotiazida. Espironolactona. La dosis de espironolactona es de 5 a 200 miligramos dos veces al día y pues el problema aquí es que el corazón puede empezar a fallar a efecto de lo que viene siendo arritmias por disminución del potasio. En el caso de los diuréticos tiacídicos, sí, de igual manera, en la hipotensión ortostática y la dosis es de 25 a 200 miligramos en una sola dosis, ¿ok? Los beta adrenérgicos o los bloqueantes betas solamente vamos a utilizar metoprolol en la presentación de liberación lenta, no en liberación normal, si en liberación lenta. Por lo tanto, si tengo un paciente que le administro esos comprimidos machacaditos porque tengo sonda o dificultad para deglutir, no le funciona nada al paciente. Sí o sí, tiene que ser de liberación lenta. La posología es 25 miligramos una vez al día y al paciente le va muy bien. Si logramos el efecto terapéutico, disminuimos a la mitad de esos, de esa dosis de este en nuestro paciente. Dentro de los efectos adversos entonces de los diuréticos, desequilibrio hidroelectrolítico y deshidratación. Pensemos en lo más, en lo más ligerito. Lo otro es en los electrolitos, la disminución del potasio. Hablando de metoprolol, carbidelol, pues en este caso cansancio, insomnio, somnolencia, perdón, impotencia, líbido disminuido, bradicardia y desorientación. Recuerdo una ocasión que una paciente me decía, es que ¿para qué quiero tener un líbido normal? Si siento que mi corazón se va a detener en cualquier momento y me agarra el acceso de tos durante la relación sexual. O a mi pareja le pasa eso, entonces metoprolol disminuye la líbido y mi paciente no tiene ganas de tener relaciones sexuales y yo me siento más a gusto. Entonces eso lo tenemos que verificar nosotros en cuestión de que nuestro paciente preguntarle cómo va en cuanto a su actividad sexual. Sí o sí tenemos que preguntarle y yo ayer les decía, tengo paciente recién casado, 25 años, con impotencia, disminución de la líbido, pues eso va a terminar en divorcio. O sea, es algo que es importante la salud sexual de nuestros pacientes. Hablando de isosorbida como vasodilatador o hidralacina, los efectos secundarios en cefalea, congestión facial y potencia nortostática. Entonces lo mismo que nos estaba dando en este caso los diuréticos, es lo mismo que yo tengo como efecto adverso en un paciente hipertenso, el efecto adverso de los medicamentos antihipertensivos, pues es hipotensión. Por eso tengo que cuantificar cuánto es la tensión arterial de mis pacientes. Hablando de lo que viene siendo glucosidos cardíacos, digoxina, es un fármaco que me puede ocasionar problemas de arritmias, cefalea, alteraciones visuales, visión borrosa, incluso el paciente puede ver sombras de colores. Y de los inhibidores de la fosfodiesterasa, pues tenemos amilrinona y dentro de los efectos adversos, pues de igual manera es de potencia y las arritmias. Entonces, puntualizando, fármacos inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, estos medicamentos disminuyen la presión arterial, reducen la carga cardíaca, son los fármacos de elección para insuficiencia cardíaca, captopril, enalapril, lisinopril. Efectos adversos, la tos, el angiedema, problemas a nivel de lo que viene siendo la biometriomática que se altera y por supuesto hipotensión ortostática. ¿Ok? Entonces, son fármacos buenos y bonitos y baratos. En el caso de los fármacos, los inhibidores de la ECA, la disminución de la presión arterial va a reducir la poscarga que aumenta el gasto cardíaco. Y un efecto adicional que tenemos con estos fármacos es la dilatación venosa que nos va a llevar, nos va a ayudar a nosotros en lo que tiene que ver la disminución del edema pulmonar y periférico. Sin embargo, están contraindicados en mujeres embarazadas y lactantes y si mi paciente tiene antecedentes de angio y edema. Entonces, precaución, sin embargo, son los fármacos de elección. Aquí está el cuadro, en este caso, como fármaco prototipo lisonopril. Evite ingesta excesiva de alimentos ricos en potasio por el riesgo de que este aumente. Este fármaco y la indomitacina como antiinflamatorio pueden interferir reduciendo la actividad de los antihipertensivos. Si yo utilizo lisinopril y diuréticos, tengo que estar verificando porque ambos son antihipertensivos y los diuréticos ahorradores de potasio aumentan la hiperpotasemia. Este fármaco se utiliza en insuficiencia cardíaca, hipertensión arterial, fármacos más prescritos, disminuye el gasto cardíaco, incluso puedo durar dos o tres semanas en tener el tratamiento adecuado o la concentración para que mi función cardíaca y mi tensión arterial se normalicen, pero pues hay que estar midiendo la tensión arterial inmediatamente después de administrar ese medicamento para nosotros estar verificando que el efecto farmacológico sea hasta de 24 horas. El inicio de acción es a partir de la primera hora y el efecto es 24 horas. Entonces al paciente le va a ir bien con esas tomas de estos medicamentos cada 24 horas. Hablando de Nalapri, se administra cada 24 o cada 12 horas, lo puedo administrar IB, fármacos más frecuente pesquito, a diferencia del captopril, el primer inhibidor de los secas comercializado, perdón, lo puedo utilizar IB y por vía oral. Contraindicado en nuestros pacientes o tengo que tener mucho cuidado con nuestros pacientes cuando lo utilizo con diuréticos tiacídicos porque en este caso pierde mi paciente lo que es potasio y en los pacientes con litio. Ayer les mencionaba, yo tengo un paciente con esquizofrenia de este crisis convulsivas a consecuencia de alteraciones psiquiátricas y consume litio. Tengo que tener mucho cuidado con estos pacientes. Contraindicado en mujeres embarazadas y lo que es la lactancia. O sea, aquí está un PAE. Ayer lo mencionamos, pero sí o sí estamos obligados nosotros como personal de salud a nuestro paciente antes de iniciar cualquier tratamiento farmacológico. Todo lo que incluya episodios a nivel del corazón recientes y cualquier episodio que nuestro paciente haya haya mostrado en cuestión de alergias. Un electrocardiograma, vigilar las constantes vitales, el nivel de conciencia, una prueba, una biometría hemática, un examen general de orina. Todo eso tenemos que nosotros estar antes de inicio del tratamiento. Informar a nuestro paciente lo relacionado con la hipotensión ortostática, medir la tensión arterial, explicar a nuestro paciente los efectos secundarios y las precauciones que hay que tomar. Si presenta hipotensión intensa, si nuestro paciente necesita deambular de un lugar a otro y lo hace de una manera muy muy rápida, pues hay que nosotros informarle en cuestión de la sensación de desvanecimiento que pudiera presentar, sobre todo las primeras tres semanas del tratamiento. Hay que vigilar datos de alarma con nuestro paciente en huesón de alergia, llamar a los servicios de urgencia si produce disnea, roquer importantes asociado con el angioedema, sobre todo en cuestión de cara o boca, que eso puede poner en riesgo la vida de nuestro paciente. Informar si presenta gripe, fiebre, molestia de la garganta, dolor articular, porque estos medicamentos pueden producir o desarrollar neutropenis, signos de infección. De igual manera, lo que viene siendo el cambiar o estar atento si nuestro paciente presenta lo que viene siendo el fenómeno de la atos. Hay que vigilar el exceso de potasio en sangre, que se ve reflejado con lo que viene siendo ahorita el aumento de la frecuencia cardíaca, las arritmes de nuestros pacientes, evitar lo que viene siendo el cloro de potasio, evitar el cloro de sodio, la sal de mesa, la sal light, todo ello, y estar en control estricto de la función hepática y la función renal. ¿Qué buscamos con nuestro paciente? Que tenga un buen funcionamiento a nivel del corazón, habiendo la contractibilidad del corazón, disminuir la tensión arterial y que nuestro paciente no tenga los síntomas en cuestión de la tos, la disnea. Por lo tanto, esa reducción de la función arterial diastólica, pues es lo que nosotros queremos para nuestro paciente. Si yo utilizo fármacos bloqueantes de los receptores de angiotensina, como el balsartán o el candesartán, pues nosotros vamos a tener en este caso otra otra oportunidad para tratar a nuestros pacientes si no utilizamos los niveles de la IECA. Con nuestros pacientes, los únicos que están aprobados como beta bloqueantes, ahorita hablaba de balsartán y caldesartán, que tenemos nosotros que son los que están aprobados para insuficiencia cardíaca. Los beta bloqueadores, solamente repito, si son de liberación lenta, son los que podemos utilizar. Carbedilol y metaprolol, no, si utilizamos cualquier otra beta bloqueador que no sea de liberación lenta, no vamos a tener el efecto terapéutico que nosotros buscamos. Metaprolol, como bloqueante beta adrenérgico, vean, electrocardiograma, checar su frecuencia cardíaca, 60 pulsaciones por minuto en nuestro paciente, categoría C durante el embarazo, el inicio de acción de estos medicamentos es de 15 a 20 minutos, sin embargo, la deliberación lenta no se conoce, porque nosotros buscamos que nuestro paciente tenga el efecto farmacológico hasta por 24 horas. Estos fármacos, si se administran junto con la dioxina, vamos a tener nosotros bradicardia y se utilizan junto con anticonceptivos orales, puede potenciar el efecto del metoprolol. Entonces, si tenemos una mujer que utiliza como método de planificación familiar los anticonceptivos orales, todos los fármacos tenemos que revisar a ver si tienen un impacto con ellos. En clases anteriores mencionábamos la semana pasada antibióticos y anticonceptivos, disminuye la eficacia del anticonceptivo, el que usa antibióticos. Aquí estamos viendo que potencia el efecto del antihipertensivo, el hecho que utilice yo, en este caso, fármacos anticonceptivos orales. Tengo que educar a mi paciente, si al momento de que yo estoy tomando con mi paciente lo que es frecuencia cardíaca, que tengo una frecuencia cardíaca menor de 50, tengo que enfermarle a mi médico, ¿sí? Sobre todo si yo tengo un control de que mi paciente está teniendo cifras por debajo de lo normal y esto nos puede llevar a nosotros a que tengamos desvanecimientos, frecuencia cardíaca lentas y regulares y ponen riesgo en la vida del paciente. ¿Ok? Si tengo un paciente que presenta disnea, edema de los pies, dolor torácico, hay que informar de inmediato porque esto se puede empeorar. Cualquier paciente que utilice estos medicamentos es paciente de vigilancia estrecha, no es, ah, es que tiene insuficiencia cardíaca, su corazón está trabajando más lento, le van a dar medicamentos y ya quedó. No, la insuficiencia cardíaca se va a controlar, no se va a curar. Entonces, este es en el caso de mis pacientes con antagonistas beta-drenérgicos, lo que decíamos, vigilamos electrocardiograma, vigilamos a nuestros pacientes, cualquier enfermedad respiratoria como asma, como EPOC, el gasto cardíaco, su disfunción sexual, la bradicardia, todo esto es algo que nosotros sí o sí tenemos que estar al pendiente dependiendo el tipo de paciente que tenemos. Si tenemos un paciente cardiópata y utiliza cualquiera de estos medicamentos, pues hay que estar, eh, así como si fuera una hoja de chequeo, yo les recomiendo que impriman estos PAES y digan, ya revisé esto con mi paciente, ya le pregunté si tiene en este caso su frecuencia cardíaca normal, pero qué necesita hacer mi paciente para seguirlo manteniendo en esa frecuencia cardíaca normal. Si mi paciente tiene diabetes y usa beta-bloqueadores, entonces yo tengo que estar checando, su glucosa tiene que estar entre 70 y 110, no arriba de eso ni menos de 70. Si utilizo hidralacina o digitrato disosorbida, entonces con nuestro paciente tenemos que saber que estos fármacos generan tolerancia, entonces no se utilizan solos, no son fármacos de primera elección, sin embargo es una opción para agregarse a los diferentes fármacos que ya mencionamos. Tinitrato disosorbida es un fármaco que vamos a utilizar principalmente para el dolor del corazón de nuestro paciente, la angina de pecho, desde, dentro de los efectos adversos, cefalea al inicio del tratamiento, la presencia de hipotensión ortostática, taquicardia refleja, se utiliza sublingual y este medicamento va a actuar de manera directa sobre las venas, produciendo vasodilatación. Estos medicamentos normalmente nosotros los utilizamos en cuestión sumatoria a los diferentes tratamientos que tiene cuando nuestro paciente no está respondiendo de manera efectiva, no se utilizan como monoterapia, siempre van en sumados otros fármacos. Entonces, ya le decimos a nuestro paciente, ya preguntamos qué le pasa, ya le preguntamos si tiene problemas circulatorios, cardíacos, cerebrales, su electro, revisamos signos vitales, revisamos su tórax, a ver si tiene líquidos adentro de los pulmones, revisamos su alteraciones en cuanto al nivel de conciencia, su alteraciones neurológicas y ponemos nosotros énfasis en cuanto al tratamiento farmacológico, a la integridad cutánea, sobre todo si estos medicamentos los llegamos a administrar por vía intravenosa, la perfusión. ¿Y qué buscamos? Buscamos que nuestro paciente descienda su tensión arterial, tanto sistólica como diastólica. Medimos signos vitales, ajustamos la infusión de tratamiento para nuestro paciente, le informamos que tiene que estar tranquilo, que el objetivo del tratamiento farmacológico es que su corazón disminuya tanto su frecuencia cardíaca y que nosotros pudiéramos tener un buen control de su tensión arterial. Sí o sí, signos como efectos adversos de lo que es lupus, las alas de mariposa a nivel de lo que viene siendo la cara, la aparición de también en nariz, mejillas, dolores musculares y fatiga con el uso de hidralacina, pues es algo que nosotros debemos informar a nuestro paciente. Si se interrumpe de manera brusca el tratamiento, mi paciente va a tener una hipertensión de rebote. Nuestro paciente tiene que disminuir o cesar tanto el alcohol, el tabaco y en cuanto al estrés, si nosotros queremos en sí tener una respuesta farmacológica efectiva hablando de lo que viene siendo la reducción de la tensión arterial y eso aplica para todos los pacientes hipertensos. Ok, entonces esto es lo referente a los fármacos vasodilatados de acción directa. Ahora si bien de lo bueno, vamos a hablar de diuréticos y les decía, este pedacito de la presentación en cuestión de los diuréticos me gustó mucho cuando lo estaba preparando porque si ustedes observan esta imagen, vean cómo está totalmente aplastadito este pie y dejan marcado los dedos y esto puede quedarse así quizás hasta más de un minuto cuando nosotros hacemos esa palpación. A este signo, si es en el caso de una mujer embarazada, pensemos una mujer embarazada, se le conoce como signo de Godet, sin embargo en un paciente con insuficiencia cardíaca no es un signo de Godet. Pero me sirve a mí para representar y poder decirles a ustedes que no es normal que esto se quede marcado por mucho tiempo ni tampoco tener los pies así como globito. Entonces, ¿qué vamos a hacer cuando nuestro paciente está teniendo un volumen sanguíneo mayor y aumenta tanto el gasto cardíaco como su tensión arterial? Pues lo que buscamos nosotros es de manera así, como para solucionar el problema al paciente, es abrir la llavecita a los riñones y sacar el líquido que está de más. Entonces, los diuréticos van a ser esenciales para nuestros pacientes que tienen retención de líquidos, que presentan síntomas pulmonares o este edema periférico. Sin embargo, están contraindicados en los pacientes con falla hepática, con los pacientes embarazados y si están en lactancia. Están contraindicados en una mujer embarazada el uso de los diuréticos. Si yo tengo un paciente con insuficiencia renal y voy a utilizar diuréticos, vean qué bonito se ve este glomérulo. A esto que está aquí, nosotros le vamos a decir las diferentes áreas que tiene este glomérulo. Aquí vemos el glomérulo. Esta capa que recubre el glomérulo se llama cápsula de gloman, de bowman, perdón. La sangre que llega al glomérulo llega por la arteriola a frente y sale por la arteriola e frente. Esta arteriola sigue a lo que viene siendo el camino del glomérulo. A cada glomérulo está compuesto así. Y yo voy a tener diferentes sitios por los cuales voy a reabsorber lo que viene siendo el agua dentro de mi glomérulo de lo que viene siendo en este caso todo en cuanto a lo que viene siendo los capilares peritubulares que siguen estos túbulos. Aquí tengo yo el filtrado de esta sangre. Llega a lo que viene siendo el túbulo proximal. En el túbulo proximal yo tengo la reabsorción de sangre y al mismo tiempo tengo la secreción de sangre al túbulo. Entonces yo aquí tengo dos fenómenos muy importantes. La sangre llega por la arteriola a frente, se filtra y se reabsorbe. Se secreta nuevamente por el capilar peritubular que se sigue de manera paralela a lo que viene siendo el túbulo proximal hasta llegar al asa de Henle. Y en el asa de Henle nuevamente se reabsorbe la sangre para poderse nuevamente secretarse aquí en el túbulo distal. Entonces tengo el glomérulo, tengo el túbulo proximal, esta curvita que está así es el asa de Henle. Y voy a tener la oportunidad de utilizar diferentes fármacos en estas partes de lo que viene siendo mi nefrona. Todo esto es la nefrona. Entonces en el túbulo colector aquí tengo la última oportunidad yo para reabsorber los líquidos, ¿sí? O reabsorber la sangre y aquí nuevamente secreto y hacia el exterior sale la orina. Ojo, hablando de la sangre, eritrocitos y productos de la sangre como tal, estos salen o tienen que salir a través de la vena renal. Sí o sí por la vena renal para irse hacia las cavas e irse al corazón. No se vale que al momento de yo excretar del túbulo al exterior salgan eritrocitos. Eso no es normal. Si mi paciente tiene la presencia de eritrocitos, a esa sangre, a esa orina, perdón, vamos a decir que mi paciente tiene hematuria. ¿Ok? Entonces, dentro de los fármacos que yo voy a utilizar, en el caso de los diuréticos de asa y los diuréticos teacídicos, pues estos van a tener mayor facilidad de que yo presente pérdida de potasio. Los diuréticos ahorradores de potasio, ¿sí? Tenemos al espironolactona, pero los diuréticos de asa, específicamente furosemide, estos hacen que saque mayor cantidad de agua de nuestro cuerpo. Hipotensión ortostática. Mareo, sensación de inestabilidad al cambiar de postura, son los efectos adversos cuando yo utilizo los diuréticos. Entonces, contraindicaciones. Mujeres embarazadas, con como hepático y que tengan, que estén amamantando, pero también que estén deshidratados. Entonces, en esos casos, yo estoy contraindicado el uso de los diuréticos. Esta imagen que está aquí, es como sale, en este caso, lo que viene siendo la sangre, el filtrado de la sangre para la producción de orina. En este que está aquí, es exactamente lo mismo. Pero, tengo la oportunidad de verificar yo en qué parte utilizo los diferentes diuréticos. Hablando de los diuréticos osmóticos, estos van a actuar en ese túbulo proximal y en esta asa de Henley para extraer el agua hacia afuera de la nefrona y aumentar la excreción de todos los electrolitos. Entonces, aquí yo solamente saco lo que viene siendo agua, ¿sí? Y por lo tanto, esos electrolitos que están aquí, yo tengo la oportunidad de excretarlos, ¿ok? En esta asa de Henley, yo lo que hago es reabsorber los electrolitos que aquí libere. Entonces, los diuréticos teacídicos actúan a este nivel y reabsorben sodio, cloro y agua, pero excretan el potasio. Ya al final, como aquí dejé ir todos los electrolitos, aquí todos los electrolitos, aquí seleccioné los que yo quería. Aquí sigo seleccionando los que yo quiero, pero el potasio no lo quiero. Aquí al final, en el túbulo distal, es cuando tengo la oportunidad yo de capturar el potasio e intercambiar sodio por potasio. Si la excreción de sodio no está aumentada, entonces mi paciente va a reabsorber todo lo que se puede tanto de sodio y reducir que en este caso el potasio no salga, ¿ok? Porque yo necesito esos electrolitos, los tengo que perder de otra manera, no a través de la orina. Entonces, a nivel de lo que viene siendo la nefrona, los diuréticos teacídicos inhibe el intercambio de cloro y sodio en el túbulo distal. Los ahorradores de potasio inhibe la reabsorción en el túbulo distal, el túbulo colector. Y ya aquí a los diuréticos de ASA, pues hay un intercambio de cloro, sodio y potasio. Entonces, todo esto me va a permitir a mi paciente que yo seleccione el traje a la medida. Y esta imagen no es del libro, esta imagen me la copié de la web, porque aquí tengo los diferentes diuréticos teacídicos y aquí tengo la nefrona y digo en qué parte tengo el efecto farmacológico que yo necesito. Entonces, yo tengo a manitol, que es un diurético osmótico que normalmente lo utilizo en los pacientes que tengo en terapia intensiva. En esos pacientes utilizo normalmente manitol. En los pacientes también puedo utilizar en el túbulo contorneado proximal acetazolamida como diurético. En lo que viene siendo en estos diuréticos de ASA, aquí en el trayecto del ASA ascendente, pues tengo a furosemida. Dentro de los ahorradores de potasio, en el túbulo contorneado ya distal, casi en el túbulo colector, yo utilizo espironolactona y también puedo utilizar acetazolamida. Dentro de los diuréticos teacídicos, pues aquí en el túbulo contorneado distal, pues tengo a clortalidona, hoy me emocioné, tengo a clortalidona y tengo a hidroclodotiazida. Entonces, ¿qué hacen los diuréticos? Sacan el agua y sacan electrolitos o sacan el agua y evitan que salgan los electrolitos. Esos son los diuréticos. Entonces, en todos nuestros pacientes, yo tengo la oportunidad de controlar, en el caso de la insuficiencia cardíaca descompensada, para que mi paciente empiece a respirar de manera efectiva. Entre mayor volumen de agua, mis pulmones van a tener mayor, menor cantidad de sangre que esté congestionándolos. Sin embargo, cuando yo utilizo diuréticos de ASA, furosemide, mi paciente va a mejorar de una manera muy rápida, pero el problema es que se me puede descompensar, porque se administran, en este caso, IB. Vean los efectos adversos tan bonitos que están en esta imagen. De igual manera, es una imagen robada de la web. Esto es la orina que va y se administra o se almacena, en el caso de la vejiga. Y pues nosotros tenemos pérdidas de cloro, sodio, potasio, el efecto a nivel de oído, de otopoxicidad, alcalosis metabólica e hipotensión y la presencia de arritmias. Entonces, si yo no tengo diuréticos, mi paciente lo que va a pasar es que el volumen de sangre va a ser mucho mayor. Si utilizo diuréticos, voy a tener la oportunidad de sacar lo que viene siendo, en este caso, mayor volumen de agua, pero también de electrolitos. Entonces, si me voy a los diuréticos de ASA, tengo aquí furosemida a razón de 20 a 80 miligramos en dosis única, pero también si lo utilizo por vía intravenosa de 20 a 40 miligramos repartidas en diferentes dosificaciones para nuestro paciente. Ototoxicidad, colapso circulatorio, discrasios sanguíneas, hipopotasemia. ¿Ok? Entonces, furosemide está contraindicada en la mujer embarazada. Todos los diuréticos están contraindicados en la mujer embarazada. De este, suele usarse para insuficiencia cardíaca aguda, para nosotros poder tener una diuresis que va a iniciar los primeros cinco minutos administrados del medicamento. O sea, sí o sí, nuestro paciente va a tener la oportunidad de sacar y mejorar su capacidad para tener una buena mecánica ventilatoria. En este caso, deshidratación y hipotensión son los efectos adversos más comunes. Si yo tengo hidroproteacida, estos pueden presentar deshidratación, pero no causan ototoxicidad. Lo voy a utilizar en nuestros pacientes, en este caso de insuficiencia cardíaca leve o moderada. Y pues lo que buscamos es controlar o disminuir la tensión arterial. Y decíamos que hasta uno o dos kilos nuestro paciente va a bajar de peso al momento de iniciar los diuréticos. Entonces, tengo clorotiazida, pero aquí tengo también hidroclorotiazida como fármaco prototipo. Estos son de acción corta, que normalmente la indicación es utilizarlos por las mañanas para evitar que nuestro paciente tenga nicturia. Hipopotasemia ligera y fatiga que puedan presentar nuestros pacientes. Hidroclorotiazida es un diurético más prescrito. La reducción es de 20, de 10 a 20 milímetros de mercurio en la presión arterial si se tomaran solos. Sin embargo, lo vamos a utilizar nosotros combinado con otros medicamentos antihipertensivos. Contraindicaciones en el caso de los pacientes con anuria. Vean, en el caso de nuestros pacientes con furosemide, la anuria y la alergia a las sulfas. Se me ha olvidado decir eso, con la alergia a lo que viene siendo las sulfas. Si mi paciente no está orinando nada, pues tengo que verificar por qué y no administro, en este caso, los diuréticos. Ok, pacientes con anuria, en la clorotiazida es el más común, el de la clorotiazida, hipertensión de levia moderada. Y el efecto terapéutico de nuestro paciente puede ser de 6 a 12 horas. Y aquí la duración de efecto dice de 45 a 120 minutos. Entonces, tomo hidroclorotiazida, mi paciente micciona y se acabó el efecto farmacológico. Ocupo para sacarle agua a mi paciente. Esfironolactona como diurético ahorrador de potasio. Ese se administra de 25 a 400 miligramos una o dos veces al día. El riesgo es que disminuye la hipopotasemia. Pero este fármaco es muy importante porque se ha demostrado que disminuye la mortalidad en nuestros pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y también detienen el deterioro que va sufriendo nuestro corazón. Se clasifica como diurético ahorrador de potasio y se clasifica como antagonista en este caso de la aldosterona. Esfironolactona es un fármaco que bloquea la aldosterona que hace que nuestro riñón no reabsorba lo que viene siendo el sodio y en este caso lo intercambian por potasio. El efecto farmacológico es muy largo, hasta de dos a tres días. Estos fármacos lo que van a hacer están contraindicados en los pacientes con anuria y los signos y síntomas como efectos adversos es que aumente lo que es las concentraciones séricas del potasio. Es porque son fármacos ahorradores de potasio. Si yo tengo un paciente que utiliza diuréticos, primera pregunta, paciente, ¿cómo orina usted? ¿Ha tenido fiebre? ¿Lo han operado de algo? ¿Sus signos vitales cómo están? ¿Si tiene antecedentes o el consumo de nicotina y alcohol, suplemento de hierbas, fármacos alternativos, alergias? Entonces, todo eso le tengo que preguntar a mi paciente. Pregunta ahorita, por decir algo, que les dijera, de este, aproximadamente, ¿cuántos mililitros de orina han tenido el día de hoy que ha hecho frío? ¿Cuántos, cuántos litros de agua han tomado el día de hoy? Así nada más, así que dijeran ustedes, ¿no? Pues yo, por ejemplo, yo ahorita me tomé un vaso de un litro antes de venirme a la clase. Entonces, tengo buena salivación, no me traje agua ahorita para beber, pero aproximadamente, yo creo que en el día, sí me he tomado tres litros de agua. Miccionado, los mismos tres litros. Pero resulta que hay personas ahorita que, como está haciendo frío, no tomamos agua porque no nos da sed. Pero, pues, vemos otros que consumimos cafecito, chocolatito, y al fin de cuentas no deja de ser agua. Entonces, eso le tengo que decirme al paciente, hablando del volumen de líquido en exceso o el volumen de líquido deficiente y también lo que viene siendo la eliminación urinaria. Hay que monitorizar con nuestro paciente la ingesta y las pérdidas. Sí o sí lo tenemos que hacer. Si nuestro paciente gana un kilo o más en dos días o pierde un kilo o más de agua, nosotros tenemos que registrarla, evitar calor excesivo, porque esto favorece la transpiración. Y esto es muy importante. Con el uso de los diuréticos, recordemos que nuestros ojos tienen agua. Entonces, la visión, la audición, nosotros tenemos que estar pendiente de nuestro paciente. La presencia de lo que viene siendo soniditos, en el caso de los diuréticos de ASA, porque son autotóxicos. Entonces, observar datos de alergia con nuestro paciente, la ingesta de potasio, la ingesta de otros electrolitos. Tenemos sí o sí nosotros conocer, es un medicamento ahorrador de potasio. Entonces, evitar que los alimentos tengan exceso de potasio. Uso un diurético tiazídico como hidrocodotiazida, si su nombre lo dice, tiazida, hidrocodotiazida, pues son los alimentos tienen que ser ricos en potasio. Entonces, pregunto, ¿cuáles son los alimentos ricos en potasio, además del plátano? Pues el aguacate, las otras frutas y verduras verdes, esos son ricos en potasio. Entonces, nosotros tenemos que decirle sí o sí a nuestro paciente. Y cuando hablo de insuficiencia cardíaca o de tensión arterial, estoy obligada a lo que viene siendo monitorear en mis pacientes sus signos vitales, hablando de tensión arterial, pulso y lo que viene siendo en este caso, frecuencia cardíaca. Si utilizan diuréticos, entonces, este PAE viene para todos los cuatro tipos de diuréticos que nosotros mencionamos ahorita. Y pues yo lo debo de aplicar para mis pacientes para tener un buen control de los mismos. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que nuestros pacientes verbalicen signos de aumento de potasio o disminución de potasio. Que nuestros pacientes conozcan los cambios que puedan presentar. Y el objetivo es que mi paciente se controle su insuficiencia cardíaca. Hablando de la exposición a la luz, los diuréticos, algunos causan fotosensibilidad. La ropa holgada, ropa ligera, sobre todo cuando mi paciente esté en la calle. Evitar la exposición a la luz. ¿Ok? Entonces, ya hablamos de diuréticos, ya hablamos de fármacos para insuficiencia cardíaca. Sin embargo, nos faltan estos. Miren que ahorita es flores. De los fármacos que vamos a hablar aquí, son los glucósidos cardíacos. Estos glucósidos cardíacos eran los fármacos que utilizábamos nosotros más frecuentes para insuficiencia cardíaca. Pero ahorita casi están en desuso. Esos fármacos tenían la función de hacer que el corazón se contrajiera. Con más fuerza, pero más lento, aumentando el gasto cardíaco. Entonces, tenemos adigoxina como glucósido cardíaco. Este fármaco deriva de la capacidad para aumentar la contractibilidad y hacer que mi corazón lanta mucho, mucho más, mucho más lento. Por lo tanto, alivia los síntomas de la insuficiencia cardíaca. Categoría A, durante el embarazo, el efecto es de muchos días, una semivida muy larga. Sin embargo, estos fármacos ocasionan arritmias y hacer que la función renal esté disminuida. Entonces, es lo que hace que nosotros tengamos precaución con estos medicamentos. El riesgo de utilizar estos fármacos junto con jensin pueden producir o aumentar el riesgo de las arritmias. Efectos sin otros positivos aumenta la conducción de impulsos eléctricos y pues es lo que va a hacer que mi corazón, en este caso, tenga un ritmo irregular. Hay un fenómeno que se llama digitalización y es el procedimiento por el cual la dosis de estos fármacos se tienen que empezar a incrementar para lograr que los síntomas de insuficiencia cardíaca disminuyen. Entonces, a nuestro paciente, lo que vamos a tener nosotros en dosificación, hablando de la dosis adecuada y la dosis tóxica, es muy pequeña. Por lo tanto, en nuestros pacientes que no podamos controlarlos, estos fármacos vamos a tener que desecharlos. Cansancio, somnolencia, mareos, alteraciones visuales, anorexia, náusea, son los efectos adversos de estos medicamentos. Entonces, si mi paciente genera tolerancia a estos medicamentos, pues no nos van a servir de mucho. Sin embargo, hay algunos que sí logramos nosotros poder controlarlos. ¿Cómo me doy cuenta que mi paciente tiene una alteración hablando del ritmo cardíaco con un electrocardiograma? Entonces, si mi paciente tenga un electrocardiograma normal y tiene o presenta cambios en cuanto a su frecuencia cardíaca, tengo que cambiar esos medicamentos. Si mi paciente aumenta de peso, si mi paciente presenta náuseas, disnea, pues me está diciendo que este medicamento ya no está dando el efecto terapéutico que yo necesito. Las concentraciones de potasio, las concentraciones plasmáticas del medicamento las tengo que estar registrando y administrar sí o sí a la misma hora el medicamento para evitar nosotros tener una sobregosificación o duplicar la dosificación. Dentro de los otros fármacos para insuficiencia cardíaca, tenemos a los inhibidores de la fosfodiesterasa y otros agentes sinotrópicos. ¿Qué significa que nosotros vamos a tratar en los pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada con lo que viene siendo fármacos antagonistas betadrenérgicos cuando nuestros pacientes, a pesar de utilizar nosotros diuréticos, a utilizar otros fármacos, no hemos tenido el efecto que buscamos para tratar a nuestros pacientes? Aquí existe la milrinona, que es un fármaco inhibidor de la fosfodiesterasa. Este fármaco es categoría C durante el embarazo. Estos fármacos lo que van a hacer es, al administrarse por vía intravenosa, van a tener como oportunidad a corto plazo de tratar la insuficiencia cardíaca que es avanzada. ¿Qué hacen esos medicamentos? Aumenta la fuerza de contractibilidad del corazón y también el gasto cardíaco. Efectos adversos, al igual de los fármacos, ahorita que veíamos, se me fue el avión, de los glucósidos cardíacos, son las arritmias. Entonces, un paciente con insuficiencia cardíaca, tenemos que sí o sí, nosotros cuidar el riesgo de las arritmias y cómo lo hacemos a través del electrocardiograma. Ya casi terminamos. En el caso de la insuficiencia cardíaca, hay diferentes puntos que nosotros debemos de manejar. Esta imagen que está aquí, a mí me gusta mucho, sobre todo porque habla de cómo cambia el músculo del corazón. En el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca, entre más se dilate el corazón, más delgado va a ser el corazón. Y por lo tanto, entre más grueso está el corazón, se supone que es más músculo y se puede contraer con mayor facilidad. A eso se le conoce como miocardiopatía. Cualquier cosa que afecte el músculo del corazón es una miocardiopatía. Las válvulas se hacen duras o se estrechan o se pegan. Entonces, vamos a tener válvulas anormales. Hipertensión y diabetes ponderan que nuestro paciente genere o aumente el riesgo de lo que viene siendo insuficiencia cardíaca, asimismo el riesgo de los infartos. ¿Quiénes van a apadrecer estos? Principalmente tenemos algún antecedente familiar de insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, la insuficiencia cardíaca está estrechamente relacionada con hipertensión, arteriopatía coronaria, diabetes y estos antecedentes familiares. De manera compensatoria, nuestro cuerpo va a tratar de compensar la precarga y la poscarga, que son los determinantes de tener nosotros un gasto cardíaco elevado. Los inhibidores de la ECA son los fármacos de elección para tratar a los pacientes con insuficiencia cardíaca mediante la reducción del edema periférico y el aumento del gasto cardíaco. Los diuréticos van a disminuir la tensión arterial y se suman a los fármacos y ECA. Los bloqueadores beta-adrenérgicos sí o sí se tienen que administrar en presentación de liberación prolongada para de esta manera reducir el número de hospitalizaciones y aumentar la supervivencia de nuestros pacientes. Los vasodilatadores lo que hacen es reducen la precarga y aumentan, en este caso, la carga de gasto cardíaco. Y tanto los glucósidos cardíacos como lo que viene siendo los inhibidores de la fosfodiesterasa y los pépticos naturéticos son los que nosotros vamos a tener ahorita que estar vigilando con nuestros pacientes porque son opciones terapéuticas cuando los que veíamos ahorita como IECAS o bloqueantes beta-adrenérgicos o vasodilatadores con diuréticos no están funcionando. Sin embargo, el riesgo que puedan presentar nuestros pacientes problemas de arritmia son muy altos. Entonces, sí o sí tenemos que cuidar bastante con nuestros pacientes porque es el desenlace de un mal control de nosotros como personal de salud en el manejo de la hipertensión y en el manejo de lo que viene siendo diabetes. Entonces, estos conceptos claves son puntos en la fisiopatología o la fisiología que nosotros debemos de manejar como personal de salud. ¿Quiénes se encargan de regular los líquidos de nuestro cuerpo? Pues los riñones. Los procesos por los que sufre la formación de la orina en la filtración, en la reabsorción y en la secreción. En esos tres puntos es donde actúan los diuréticos. La mayoría de la dosificación de nuestros pacientes se tiene que ajustar si el paciente tiene falla renal. Y en el caso de los diuréticos más eficaces, son los que bloquean el asa de Henle y reabsorben, en este caso, sodio. Todas las clases o las varias clases prescritas con mayor frecuencia son los diuréticos osmóticos, que les decía, en este caso, son los que se utilizan normalmente en nuestros pacientes que están en terapia intensiva y ahí es donde utilizamos nosotros manitol. En el caso de la acetazolamida, se utiliza para revertir el efecto de lo que viene siendo el aumento de la presión intraocular. Entonces, yo sé que están dormidos. Espero que estén disfrutando de una buena charla conmigo. Yo estoy como monólogo. Tengo unas preguntas de revisión. Si quieren, no voy a dejar de grabar porque sí ocupo que queden en el video. Como preguntas de revisión tenemos, yo tengo un paciente con insuficiencia renal. ¿Y cuál de las siguientes acciones es la más importante? Identificar los medicamentos que puedan dañar más el riñón. Comprobar la densidad de orina todos los días. Eliminar la dieta de los alimentos ricos en potasio. O animar a mi paciente que orine cada cuatro horas. ¿Cuál sería, en un paciente con insuficiencia renal, la intervención más importante de todas estas? La 1. La 1 y la 2, ¿ok? La respuesta es la 1, Carlos. El team, Carlos. ¿Por qué es la más importante? Porque yo tengo un paciente con insuficiencia renal y las poquitas nefronas que estén funcionando me las puedo echar al plato si yo no cuido ese poquito de respuesta que me está dando mi riñón. Entonces, yo tengo que significativamente dar un tratamiento farmacológico menor para evitar consecuencias mortales en mi paciente. Entonces, decir insuficiencia renal significa que hay unas nefronitas ahí que están funcionando y las tengo que cuidar. Pregunta número 2. Tengo un paciente con insuficiencia cardíaca concriptiva que le doy digoxina y le doy furosemida. ¿Cuál de estos valores de laboratorio tengo que monitorizar con cuidado? Bueno, ¿potasio, creatinina, calcio o sodio? A ver. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? El sodio. El sodio, dice entonces en la 4. Isabel. La creatinina. La creatinina. Ok. ¿Rosby? Ok. Si decía arritmias, la respuesta es potasio. El potasio y los diuréticos de ASA, como viene siendo en este caso el mezclar con digoxina furosemide, me está hablando de potasio. ¿Sale? Entonces, eso lo vamos a ver desde, en nuestros pacientes. Por eso, el sustituir la sal de mesa por cloro y potasio es una burrada que alguien se le ocurrió por ahí y que le puso hasta nombre la sal light. O sea, no, no, no. Si estamos disminuiendo sodio, tenemos que disminuir potasio. O sea, hay que cuidar con nuestro paciente desde lo que viene siendo el metabolismo del potasio. Ok. ¿Cuál de las siguientes manifestaciones clínicas puede indicar que el paciente tiene hipopotasemia, hipertensión, polidipsia, arritmias o diarrea? Tres. Arritmias. Ok. ¿Quién da más? Ok. La respuesta cardíaca. La respuesta adecuada en este caso es la tres. La excreción rápida de grandes cantidades de líquido predispone que nuestro paciente disminuya lo que es el potasio y por lo tanto tenga hipotensión, mareos, arritmias cardíacas y sensación de desvanecimiento. ¿Qué nos pasa cuando nos aventamos un maratón o que queríamos ganarnos? No sé si a ustedes les tocó, Rosmi, Isabel, les tocó el evento, el día del estudiante en las riberas de aquí en el parque de las riberas con Eric para ganar un crédito deportivo, un rally deportivo. ¿Eran mortales? Sí, que era de los costales y esas cosas como actividades, ¿no? Sí, era. Nos tocó, pero no fuimos. Era mortal. Yo sí fui, yo sí fui porque ya tomé muchas fotos, yo no quise participar. Aquí voy a exhibir a Rosmi que tampoco fue. Es que no, eran mortales, o sea, prácticamente en mayo, temperaturas arriba de 40 grados, llegábamos en ayunas porque teníamos que llegar allá antes de las 8 de la mañana y salíamos por allá a la 1 de la tarde. Y una actividad tras otra, era imposible que alguien trajera un garrafoncito hidratándose y metiendo electrolitos, o sea, tremendamente complicado. Entonces, ¿qué pasaba? Pues ahí el servicio médico, por supuesto que no existía, pero pues ahí no estábamos en la fotito que estábamos ahí al pendiente de alguien que se mareara, alguien que tuviera vómito y la presencia de lo que viene siendo signos de hipotensión. En el caso, para que sepan, por si no están enterados, en el plan nuevo que forma parte Carlos de primer año, ya no existen los créditos deportivos, ni académicos, ni culturales. Eso ya lo quitaron. Pero ustedes sí tienen que pagar los créditos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Puedo ponerme a llorar? Pregunta número 4 dice, ¿cuál de los siguientes medicamentos deben usarse con prudencia si mi paciente tiene antecedentes de insuficiencia cardíaca congestiva? Acetazolamida, manitol, vometanida, ácido etacrínico. A ver, la respuesta es la 2, es el manitol. Yo les decía, es un diurético osmótico que utilizamos cuando nuestro paciente está principalmente en terapia intensiva, porque el manitol lo que hace es aumentar la osmalaridad del filtrado glomerular. Acetazolamida se utiliza para disminuir lo que viene siendo en este caso en el glaucoma, y los otros dos son diuréticos de asa. Entonces, en este caso la respuesta correcta es manitol. Ya casi para irnos, esta información la encuentran en el capítulo 30 de nuestro libro de anatomía, desde un enfoque fisiopatológico, ahí encuentran estas preguntas de revisión. Dice, ¿qué trastorno reconoce el personal de enfermería como causa de insuficiencia renal crónica? Infecciones crónicas del tracto urinario, diabetes, malformaciones congénitas, hipertensión e hipotensión. ¿Cuál de todas estas son correctas? La 4 y la 5. Ok. ¿Qué chicas? Igual que la 4 y la 5. Ok, la 1. Ok. La respuesta correcta es la 2 y la 4. La diabetes e hipertensión. La causa más común es diabetes mellitus. Entonces, la hipertensión es la segunda causa, en este caso, de nuestros pacientes que tengan insuficiencia renal crónica. ¿Vale? Diabetes mellitus y lo que es hipertensión. Hay otras preguntas de revisión, específicamente con el uso de digoxina. ¿Cuál es de los siguientes comentarios de nuestro paciente? Es indicativo de la necesidad de que mi paciente sepa más. Si utilizo digoxina, ¿puedo notar que mi frecuencia cardíaca ha disminuido? ¿Puedo notarme cansado? ¿Esta medicina me ayuda que mi corazón bombe menos sangre y el ritmo de mi corazón se va a acelerar? Entonces, mi paciente tiene dudas. ¿Sí? Entonces, si mi paciente tiene dudas, yo tengo que explicarle a mi paciente que la digoxina hace que el corazón aumente la contractibilidad cardíaca y, por lo tanto, así va a aumentar el gasto cardíaco. Y, en este caso, el ritmo del corazón va a disminuir. Mi paciente va a tener bradicardia y mi paciente va a tener que el corazón se contraiga con mucho más fuerza. El paciente va a sentir, me late el corazón despacio, pero lo siento muy fuerte. Como que se me contrae el corazón muy fuerte, pero lo siento, lo alcanzo a contar. En vez de decir que tiene 120 latidos por minuto, el paciente dice, cuento, uno, dos, y se está contrayendo mi corazón. Entonces, la frecuencia cardíaca tiende a disminuir y el paciente va a tener una contracción más fuerte. Tengo a mi paciente con digoxina y en los resultados me aparecen estos resultados. Eso me lo voy a pasar porque creo que no lo mencioné. Y las concentraciones de potasio que yo voy a mantener con mi paciente oscilan entre 3.5 y 5 mil equivalentes por litro. El día de ayer les mencionaba en una diapositiva de 2.5 mil equivalentes y les comenté la importancia de traer en mi gafete o tener al alcance lo que vienen siendo los electrolitos. Perdón. Entonces, mi paciente tiene un potasio menor de 3.5. Eso es patológico y eso se llama hipopotasemia. Y puede predisponer a que mi paciente tenga un efecto tóxico con el uso de fármacos como la digoxina. Si mi paciente utiliza inhibidores, ¿sí? De lo que viene siendo, aquí se me fue el avión que significa la ACE. A ver, inhibidores de la enzima convertidora angiotensina. Aquí lo puse al revés. De la enzima convertidora angiotensina. Que incluye monitorizar electrocardiograma, registro de los aportes pérdidas de líquido, control de la presión arterial y seguimiento de los laboratorios de mi paciente. La respuesta es control de la presión arterial. Mi paciente puede usar con hipotensión y pues tengo que verificar a mi paciente al momento que administro el medicamento y cada 15 minutos durante el primer día. La realidad es que aquí en México le damos a un paciente un inhibidor de la ECA como es captopril, enalapril, lisinopril. Tómese uno diario, tómese uno cada 12 horas y que le vaya bien. Y no le decimos al paciente el riesgo de una hipotensión ortoestática muy severa. A lo mucho le decimos al paciente al inicio su tratamiento farmacológico. Le va a reducir tanto la presión que usted se va a empezar a sentir mareadito, muy cansado. De este, evite actividades, en este caso que le impidan a usted que tenga la facilidad de sentarse. Entonces, los IECA, en este caso lo que tenemos que hacer al inicio del tratamiento con un paciente es controlar la tensión arterial. Tengo un paciente con el uso de diuréticos teacídicos. ¿Y qué le debo de aplicar? Su alimentación, rico en verduras, cítricos, tomarse el pulso, disminuir en la dieta alimentar ricos en potasio y tomarse la presión tres veces al día. ¿Cuál sería? Tres y cuatro. Tres y cuatro, ok. La respuesta es correcta, es la dos. Mi paciente tiene que consumir alimentos ricos en potasio. Entonces, cítricos, melón, verduras en la dieta es lo ideal para nuestro paciente cuando utilizamos diuréticos teacídicos. Eso para evitar la hipopotasemia. El Isinopril, en nuestro paciente con insuficiencia cardíaca, nos va a hacer como efectos secundarios que aumente el potasio, disminuye el potasio, la presencia de la tos, mareos y cefalea. ¿Cuál de todas son correctas? La respuesta correcta es la uno, la tres, la cuatro y la cinco. Nuestro paciente va a aumentar el potasio, presenta tos, presenta cefalea y presenta mareos. Entonces, ahorita les decía captopril, isinopril, enalapril, el efecto secundario es la tos. Pero, pues, nos puede dar hipotensión y por lo tanto mareo, cefalea. Y aquí, en el caso de lo que viene siendo el exceso de potasio, lo podemos reducir nosotros al utilizar, en el caso con nuestros pacientes, o se puede presentar, perdón, cuando utilizamos diuréticos que nos eliminan el potasio de la sangre, como siendo los diuréticos teacídicos. ¿Ok? Pues ya con esto, yo termino lo referente a lo que es nuestro tema del día de hoy, que son diuréticos y fármacos para insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal e insuficiencia cardíaca. Voy a, voy a dejar de grabar aquí.